Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Romina. Hoy vamos a hacer un unboxing de la máquina FoldAway, que es la máquina de Zizit y vamos a compararla con la Sunlit en formato A4. Lo primero que vamos a ver de esta máquina, la Zizit Shot de FoldAway es que tiene una manera súper distinta a lo que es la máquina estándar de Zizit y esto está hecho porque la idea de esta máquina es que ocupe el menor espacio posible. Esta presentación trae la máquina, trae las instrucciones, las placas y les voy a mostrar cómo es por dentro. Es una caja que pesa muchísimo, todas las máquinas de Zizit pesan muchísimo. Esta en particular creo que estaba, y no les quiero mentir, les voy a dejar el peso acá, un mensajito en el texto para que la vean porque realmente es muy pesada. Viene con el manual de instrucciones, que esto está bueno para quienes inician para poder usarla y que estén seguras. Viene con un papelito, que este papelito lo que hace es aplicarle los usos y es una garantía. Lo que tiene de bueno la Zizit es que ellos tienen garantías en todas sus máquinas y esto hay que decirlo. Viene con estos tergopoles que los voy a dejar acá. Viene con la bandeja de acrílico que ya conocemos de las otras máquinas Big Shock, o Big Shock Plus, y esta es igual, en cada uno tiene la descripción. Viene en los idiomas, tanto en inglés como en varios idiomas, incluidos el portugués, el francés y en español, así que no se preocupen que viene en español. Viene esta bandejita que es una bandejita para troquelar y las placas de acrílico transparente. Esto es en cuanto a la Zizi de Foldaway. La voy a hacer acá a un lado y vamos a abrir la máquina de Sunlit. La máquina de Sunlit es el mismo formato, solo que es un poquito más grande. Es un formato en A4 y también es muy pesada. Son máquinas muy pesadas. Les voy a dejar para que se hagan una idea de lo que pesan, porque como tienen roldanas y tienen un montón de mecanismos internos, hace que la máquina sea muy pesada. Esta caja en particular trae una alimentación, o sea, trae la máquina, mejor dicho, trae las bandejas y viene sin kit. Esta en particular. Hay una Sunlit en formato A4 que viene con kit, pero no es el caso de esta máquina en particular. Cuando la abrimos se ve así, la voy a sacar de la caja. Esta es la máquina en sí, viene con el manual, también en varios idiomas, incluido el castellano. Vienen estas plaquitas que, a diferencia de las máquinas de las Zizit, esto no es acrílico, sino que es un plástico duro, no es transparente, sino gris. Y la carpeta de arriba también es un plástico duro y es un blanco, pero ya se transparenta lo que se ve. El formato es formato en A4. Y viene esta placa, que también, miren lo que es. Miren lo gruesa que es. Las voy a poner acá, entonces así las comparamos. Manual de instrucciones en varios idiomas de las dos máquinas. Cómo se usan, qué se puede hacer en ambas máquinas. El color es distinto, lo que es parecido es el formato, digamos, de la máquina. También lo que es distinto es el tamaño. Voy a hacer acá un lado. Las placas acá son dos placas de acrílico, esta de soporte. Y esta gruesita, con instrucciones también acá. Esta es plástico. Es un plástico duro, rígido, gris. Este blanco transparente y este plástico de bandeja. Todas funcionan más o menos iguales. Tienen un sanguchito. Si quieren un unboxing de cómo funciona, yo les puedo hacer. Pero la idea es que acá vean qué productos trae la máquina. Que sea un unboxing y una comparación. Voy a hacer un costado de las placas. Y vamos con las máquinas. La folder white, que me parece interesante. Y esto les explicó mi experiencia. Mi primera máquina Beat Shot estándar. Viene con unos tornillitos para agarrar la perilla. Pero no viene ya como esta que está acá. Dante, jugando cuando era chico, me perdió esa manija. Hablé con Sisi. Sisi no hace las manijas. No las venden separado. Pero lo bueno es que, por lo menos de la Beat Shot Plus, me sirve para usar con la estándar. Acá ya viene la manija incorporada. Lo único que tienen que hacer es rotarla. O sea, acá tienen una pequeña perilla que la apretan. Se pone de este lado y ya se puede usar. Piensen que estas máquinas están pensadas, valga la redundancia, para ocupar un poco lugar en el escritorio. Que sean fáciles de guardado. Y entonces todo tiene que ser práctico. Nosotros acá, con este movimiento, lo que hacemos es, digamos, reducir un poco el tamaño con la manija. La manivela funciona igual que las otras Beat Shot. Tiene un plástico acá que es antiadherente para que la mano no se safe. Sigue siendo ergonómica, como pueden ver. Sigue siendo una máquina ergonómica. Porque está pensada para que ocupe poco espacio y puedan de alguna manera trabajarla más sencilla. La máquina se abre así, una bandeja. Acá otra bandeja. Lo que tiene acá es una trabita que se cierra cuando se pone acá y se escucha un clic. Escuchen esto. Es la traba para poder sacar la bandeja y desprenderla. Hay que ser fuerza, pero no mucha. Una vez que esto está abierto, se pone hacia adentro para fijar la bandeja. Ahí está. Tienen que hacer ese clic y fíjense que queda súper rígida. Este tipo de máquinas está pensada para que se muevan, para que las guarden. O sea que son resistentes. No tengan dudas en comprar tanto esta como la otra porque son resistentes y el diseño está pensado para soportar el movimiento. Y con el paso del tiempo, ninguna de las dos máquinas quede mal. Tienen compartimientos en ambos lados para guardar. Ya sea troqueles, herramienta o lo que necesiten. Yo voy a traer algo que tengo ganas para ver si entra acá. Ya les muestro. ¿Qué herramientas usaría yo para guardar? Por ejemplo, un punzón para esos troqueles que son de detalle. Pondría esto acá. La pinza twister. La pinza. Y algún... Esto es un cúter de precisión. También. Perfecto. Se guarda perfecto. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de manera de sándwiches. Si yo voy a... A... Digamos, a embosar. Embosar es que voy a poner una carpeta de embossing para que el papel quede con esa forma. Les voy a mostrar lo que es una carpeta de embossing. Tenganme paciencia que estos videos les gustan un montón. Yo soy nueva haciendo esto, entonces parto de cosas que doy por sentadas que están. Pero si ustedes ven algún comentario o algo que me ayude a mí a mejorar, me dejan en la cajita de comentarios y yo con gusto lo leo. Pero bueno, tengan en consideración eso. Que parto, digamos, de cosas que doy sentadas y por ahí las omito. Esta es una carpeta de embossing. ¿Qué es la carpeta de embossing? Es una carpeta de plástico que se abre así y se pone el papel para texturizar. Este papel está texturizado. Yo los dejo siempre acá para ver una muestra. Miren qué belleza. Esta es la forma. Y los papeles quedan de esta manera. Esta es otra carpeta de embossing con otro motivo. Y quedan de esta manera. Son carpetas de embossing. Esto es un plástico rígido. No tan resistente porque fíjense que está preparado para que se doble. Y bueno, esto se pondría esta base que está acá. Como yo voy a texturizar, pongo esto acá. Un papel en la carpeta de embossing. Según las instrucciones, tengo que seguir para hacer la carpeta de embossing. Y en este caso en particular, solamente irían las carpetas de acrílico. Las pasaría por acá. Mi sándwich se forma así. Y si yo quiero troquelar con un troquel, los troqueles son, les voy a mostrar uno. Los troqueles son metales que algunos vienen con textura, como en este caso. O simplemente con la formita. En este caso se corta. Yo como uso solamente las líneas, no lo estoy cortando. Para usar esto, lo que tenemos que hacer para formar el sándwich es poner esta placa gruesa. Esta placa que está acá, que es un adaptador. Una base de acrílico. El troquel, o sea, el papel. Que sería este papel. El troquel. Y así formaría mi sándwich. Cuando ustedes le dan a la máquina para ir para allá, van a escuchar un clic. Pero no es que se rompió, sino que lo que hizo fue cortar el papel. Básicamente ese es el funcionado de cualquier máquina troqueladora. Y se los quería mencionar para quienes están viendo este video por primera vez. Y no saben cómo funcionar. No es una máquina de plotter. Es decir que sí o sí, para darle forma o cortar los papeles. Necesito el troquel y la carpeta de embossing. Yo lo que quería comparar era máquinas de estructuras similares. Y no tanto en tamaños. La SISI tiene la bandeja que mide alrededor de 15,4. 15,20 sería el tamaño del papel que yo pondría. Y mide 22,5 más o menos de largo. Esta mide 22 de ancho. Que también sería más o menos 21,8. Pondría, no pondría una de 22. Y mide un poquito de, digamos, 33 de largo. Eso en cuanto a la primera diferencia que van a notar. Son máquinas similares, pero de tamaños distintos. Lo segundo que podemos ver es el color. Yo les voy a comentar mi impresión acerca del tacto por ahí de la máquina. La SISI al tacto es como pareciera un material un poquito más resistente. Sin embargo, es igual. Para mí es igual. Solo que parece como de mayor calidad el ser gris. La forma de apertura es igual. Se abre así. Se traba acá. Igual que la SISI. Tiene compartimientos. Para guardar cosas. Es un poquito más grande porque la bandeja es un poquito más grande. La manivela se aplica acá. No necesita ningún tornillo porque está adaptada para que se aplique sin necesidad de poner un tornillo. Se saca y se pone fácil. Fíjense. Se guarda acá. Se cierra y no ocupa espacio. Esta es de un tono blanco con salmón. Es blanca con un salmón. Fíjense qué bonita que es. De ambos lados, igual que la SISI, tiene compartimientos para guardar. Pero la Sanli tiene algo distinto y se los voy a mostrar. Acá tiene. Tiene una manija que se mueve. Y es embossing en 3D. Voy a ver si las acerco a la cámara. Acá. Tiene embossing en 3D. Embossing en 2D. Die cut. O sea que acá corta. Acá embosa. Y acá vuelve a embosar. Y estos son para los troqueles y carpetas de embossing con mucho detalle. Para que se marque mejor. Tiene una precisión de ajuste en cuanto a las manivelas que están acá. Fíjense que tiene estos dos. Que no me sale la palabra ahora para explicarles. No les quiero mentir. Es un sistema muy parecido a la pasta linda. Estas son. Tienen bulones. Y estas. Bueno. Se llaman de una manera que no recuerdo ahora. Discúlpenme. Pero acá lo que tiene es que voy ajustando la precisión. Digamos. Y se van moviendo estas dos bandejas de metal que están acá. Voy a ver si por ahí cerrando esto. Lo pueden llegar a ver. No sé si se pueden percatar que esto se va moviendo. Estas dos de acá se van moviendo. Fíjense. Pero bueno. Es para cambiar y hacer presión. ¿Qué pienso yo? Son dos máquinas de excelente calidad. Tanto la Sunlit como la Sissit. Son dos máquinas con muy buena opción. En precio varía mucho por el tamaño. Una es en un formato estándar como es la Sissit. Y la otra es un formato en A4. Los respuestos de las dos máquinas se consiguen igual. Tanto la bandeja de troquelado como las otras bandejas de apoyo. Ninguna de las dos bandejas son metálicas. Ahí estaba. Perdón. Maté varias neuronas tratando de cerrar esto. Ninguna de las bandejas son metálicas. En precio esta creo que está algo de $19.500. Esta creo que está. Ya les digo. Voy a buscar. Esta ronda en Mercado Libre la pueden conseguir en un rango de precio de $27.000, $31.000, $39.000, $28.000. No varía mucho. Ambas dos vienen sin kit inicial. Solamente es la máquina y las bandejas. En cuanto a peso y calidad me parece que las dos son muy parecidas. Por ahí valoro yo que lo que tiene la Sissit es este pedazo de goma que hace que se deslice menos la máquina cuando trabajamos en serie. Sobre todo en lugares donde hace calor y no tenemos aire acondicionado. La mano transpira. Entonces hace que el agarre sea más potente. Y esto yo lo valoro mucho. Realmente lo sé. Lo viví. Y por eso se los transmito. También la manija tiene esta goma que es antiadherente. Perdón. No es antiadherente. Es adherente. Evita que se safe la mano. La Sunlit también la tiene. Tiene esta gomita pero la tiene del agarre desde acá. Cuando nosotros en realidad generalmente la fuerza y el apoye va así. Entonces entiendo que por una cuestión estética solamente tiene toda la parte de abajo y no la parte de arriba. La otra diferencia parte de precio que ya sabemos que es por el tamaño de la bandeja. Tiene que ver con una cuestión estética visible. Esta es gris. Esta es blanca. En cuanto a las máquinas. Las dos son muy muy buenas. Lo por ahí. La sensación que yo tengo a simple vista. Y esto es lo que yo pienso. Es que siento que la Sissi. La bandeja esta. Pareciera más resistente que esto. Porque tengo ahuecado mucho espacio acá para que entre la manija. Y acá no tanto. Entonces con el tiempo quiero ver. Me gustaría saber si ustedes tienen estas máquinas. Si esta les duró más con el tiempo que esta. Ambas dos se tragan muy bien para usarlas. Así que entiendo que deberían ser resistentes. Pero bueno. Eso es lo único que tengo para observar. Las dos están fabricadas en China. Las dos están fabricadas en China. Y esto lo voy a confirmar. Ambas máquinas están fabricadas en China. Se los voy a mostrar. Esta en particular. En vez de decir China. Dice Sina. Pero bueno. Entendemos que es una cuestión de traducción. Sina. La Sandlip. También. Acá abajo. Dice fabricado en China. Son máquinas muy buenas. Son máquinas pensadas para personas que tengan poco espacio. Necesitan trasladarlas y mover. Yo creo que con el uso esto no va a variar. O sea. No es que con el uso ustedes van a tener una máquina más endeble. Sino que corre el mismo riesgo que las estándares de escritorio normal. Que pueden llegar a fallar los bulones y demás. Los rodillos. Rodillo era la palabra que no me salía. Vamos. Pero. En cuanto a precio. Estamos hablando de 19.100. Con un rango. Y vamos a redondear por el promedio. Hay mucha diferencia de precio en Mercado Libre. De 26.000 pesos. Hay que ver. Estamos hablando de 15 centímetros. Frente a 22 centímetros. Es mucha la diferencia. Dos máquinas muy buenas. Dos máquinas con una estética diferente. Ergonómicas. Adaptadas para que sea escritorio. Fíjense que chiquitas que son. Yo les voy a comparar con la mía. Que está hecha bastante bolsa. Pero bueno. Se las voy a mostrar. Esta es mi máquina B-Shot Plus. Miren lo que es. Fíjense que de largo el espacio que ocupa de ancho. Porque la manivela esta se puede sacar. Se puede desatornillar. Acá. Yo no quiero hacerlo porque ya perdí una manija. No quiero quedarme sin otra manija. Miden para que se den una idea. 30 centímetros más. Esto que mide 10 centímetros. O sea estamos hablando de casi 40 centímetros de largo. Está bien. Le pueden sacar esto y mide 30 centímetros. De largo. Mide. Me voy a ayudar del map. De corte. 40 centímetros. En cambio. Esta cerrada. Así. Bella. Divina. Y preciosa. De ancho. De ancho mide 15 centímetros. Esperen que vamos a ver la manija que es muy complicado. De ancho mide 15 centímetros. Y de largo mide 27 centímetros. Esta de ancho. Vamos a medirlo así porque no cuesta muchísimo. Pesan demasiado. Mide 16, 17 centímetros de ancho. Y de largo. Y de largo mide 34 centímetros más o menos. Entonces. Es una diferencia. Estamos hablando de 15 por 40. Y de ancho. Esta es un poquito más chiquita. Pero son máquinas ultra pesadas. Así que. Yo no sé si las estaría moviendo constantemente. Pero sí que ocupan muy muy poco espacio. En definitiva. Fíjense. Analicen. Vean calidad. Vean precio. En calidad las dos son muy buenas. Precios. Hay una diferencia por el tamaño. Y el uso que le van a dar. Si van. Si se dedican a hacer candy van. Y no necesitan tanto troquelar. Sino embosar. Y yo me tiraría a esta. Si necesitan para troquelar. Y necesitan embosar. Me quedaría con esta. Si tengan en consideración. Que hay un tema importante. Que las plantillas de carpetas de embossing en formato A4 son difíciles de conseguir. No son fáciles de conseguir. Yo de hecho. Tengo dos o tres modelos nada más. Y recién ahora. Ivy Craft está sacando. Pero para esta. Hay. Hay estándar. Les voy a mostrar algunas. Estos son algunos de los modelos. En formato A4. Estrella. Redondos. Corazones. Mariposas. O sea. Estos se consiguen un poquito más. Para esto. Que entran perfecto. Que miden más o menos de alto. Bueno. Acá lo dice. 12,9 centímetros. Casi 13. Sirve para esta. Para esta. Las carpetas de embossing en formato A4 son difíciles de conseguir. Pero bueno. Nada. Queda a disposición de ustedes. Cualquier pregunta que necesiten. Que les resuelva. Cualquier otra máquina que quieren que comparen. Tengo para hacer. El unboxing de la Big Shot Plus. Si les gusta este tipo de video. Las invito a que se suscriban al canal. Que le den click a la campanita. Para no perderse nada. Y denle like. Que yo ahí me doy cuenta. Si a ustedes les gusta o no. Este video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.